En este primer segmento, Judith Rodríguez nos informa sobre la función del coach nutricional. Así es Ana María, hoy nos encontramos con Judith Rodríguez, que ella es coach nutricional y deportivo. ¿Qué tal Judith? Hola. Bienvenida al programa. Muchas gracias. Contanos acerca qué es el coaching y más específicamente el coaching nutricional. Bueno, el coaching es una metodología que te permite acompañar a las personas para lograr que de alguna manera sus sueños se hagan realidad. La idea es fijar objetivos y generar todas las estrategias necesarias como para que lo que te planteaste se haga una realidad. Hay muchísimas veces que uno tiene claro lo que quiere y no sabe cómo o cuando empieza a trabajar en eso, aparecen dificultades que no sabes sortear y te quedas a mitad de camino. Y lo que hace el coaching en realidad es eso, acompañarte para que logres tus objetivos. Y específicamente el coaching nutricional lo que hace es perseguir objetivos a nivel de salud y de bienestar. Todo lo que tiene que ver con calidad de vida está incluido dentro de lo que es el coaching nutricional y deportivo, como el nombre lo dice. Judith, contanos cómo transcurre el proceso del coaching. El proceso de coaching nutricional específicamente lo que busca es la adherencia a un estilo de vida. Cuando tú tienes la iniciativa de arrancar un plan que te conduzca a determinado lugar, por ejemplo, bajar de peso, o mejorar determinados hábitos de salud, incorporar actividad física, a veces te quedas en el intento y te cuesta mucho llevar a la práctica las acciones como para poder pasar de una vida sedentaria y donde la alimentación no es la ideal, a una en donde lo normal y lo natural sea incluir una dieta saludable y la actividad física. Para poder llegar a eso, transcurre todo un proceso, hay un montón de herramientas. La primera parte del proceso está en definir objetivos. Si yo te pregunto qué es lo que querés a nivel nutricional, la gente te contesta, por ejemplo, quiero bajar de peso. El quiero bajar de peso es demasiado genérico. En realidad lo que interesa es para qué querés bajar de peso. Para que la gente se te acerque más, para tener más autoconfianza, para sentirte mejor contigo mismo. Hay que bucear un poquito en los para qué pretendés determinada cosa para que después puedas formar una plataforma de motivación suficiente como para que todo el proceso transcurra y no te salgas de esos lineamientos que tenés marcados. Ese es el primer paso, definir los objetivos. Y después hay que elaborar un plan de acción que tiene que ver con tu realidad, con lo que a vos te gusta, con tu disponibilidad de horarios, con tu entorno, con lo que podés, con lo que querés, pero que sea saludable y que te conduzca a una mejor calidad de vida. Entonces esas estrategias tienen que ser absolutamente tuyas, personales, y el coach lo que hace es guiarte en determinar esas acciones. Y después hay un paso más que es el de constatar que los resultados estén, los puedas medir, y viene otra etapa que es mantenerlos en el tiempo. Judith, ¿cómo logra el coach motivar a la persona que lo consulta a cambiar sus hábitos? Fundamentalmente la motivación surge de definir exactamente cuáles son los objetivos, lo que hay más allá de lo que la persona te está planteando. Pero el proceso de cambio de hábitos tiene distintas etapas que ya están estudiadas y todos cuando vamos a cambiar un hábito pasamos por esas etapas. Hay una primera etapa que se llama la etapa de pre-contemplación de la situación. Y para darte un ejemplo, es aquella persona que realmente tiene que bajar de peso pero no se dio cuenta. Por ejemplo, porque se hizo un estudio médico y le dio que el colesterol está muy alto. Entonces está realmente, de alguna manera, sabiendo que hay unos kilos que lo están perjudicando, pero no es muy consciente de la situación y ni siquiera está considerando el hecho de, bueno, voy a hacer algo al respecto. De la pre-contemplación se pasa a otra etapa que es la etapa de la contemplación. Y esa etapa se caracteriza fundamentalmente por la ambivalencia. La persona empieza a considerar, y acá sí, el coach tiene un rol sumamente activo, los pros y los contras de mantenerse en ese estado de sobrepeso que lo puede perjudicar. Si buceamos en las motivaciones de esa persona, tenemos que tratar de encontrar muchos más pros que contras para que realmente se pase a la siguiente etapa, que es la etapa de la decisión. Cuando esa cantidad de pros inclina la balanza a favor de, bueno, voy a hacer un cambio y la decisión está tomada, es donde empezamos a trabajar con los obstáculos que se pueden presentar. Y esos obstáculos, en general, son creencias limitantes que traemos. Tenemos creencias arraigadas de toda la vida, creencias que son potenciadoras y bienvenidas y trabajamos sobre ellas, y creencias que son limitantes, como el yo no puedo, o no me va a salir, o no voy a poder. Y bueno, en esa etapa lo que se trata de hacer es fortalecer a la persona e inspirarla como para que se sienta capaz de poder hacer los cambios. Y por último viene la etapa de mantenimiento. Lo más importante. Fundamental, fundamental, porque todo esto es para que sea para siempre. Si vos vas a cambiar hábitos, la idea que perseguís es cambiar calidad de vida para siempre. Y no es calidad de vida estar transitando de una dieta a otra dieta. Es muy estresante. No vas a disfrutar del día a día ni de la cotidianidad, que es lo que busca el coaching. La finalidad del coaching no es lograr una dieta que funcione. Es lograr una vida que funcione. Una vida no incluye solamente una alimentación saludable, ni la actividad física adecuada, sino también hay un contexto social que tiene que acompasar y la persona se va a sentir bien en la medida que puede integrar desde su emocionalidad, su mente, su cuerpo en todo esto. En realidad, para poder modificar el cuerpo, hay que modificar primero la cabeza. Es desaprender para volver a aprender. Aprender hábitos saludables involucra en buscar qué es lo que a vos realmente te hace bien. Siempre hay prescripciones. Por supuesto que hay alimentos que nos van a beneficiar y otros que en exceso nos van a perjudicar. Por supuesto que la actividad física nos va a beneficiar. Pero no a todo el mundo le va a gustar hacer gimnasia, por ejemplo. Y hay un montón de maneras de hacer actividad física que no involucran el ir a un gimnasio. Desde convertir tus actividades cotidianas, como salir a pasear a tu mascota en una actividad física adecuada y alguien que te asesore al respecto te puede contar incluso con qué velocidad tenés que hacerlo, de qué manera y cuánto tiempo para que te rinda como ejercicio aeróbico. También los quehaceres de la casa, el trabajo en la oficina. En todos lados podemos hacer actividad física. Actividad física es activar tu cuerpo, moverte. Entonces hay gente que es muy resistente al hacer ejercicio en un gimnasio, pero la idea es buscar de qué manera podemos hacer que lo involucre. En cuanto a la alimentación, lo mismo. Más allá de que hay prescripciones que un licenciado en nutrición puede hacerte respecto a qué es lo más adecuado para vos, siempre hay un montón de posibilidades de sustitución que te permiten hacer de esto algo un poco más placentero. Un poco no, mucho más placentero. La idea es que la pases bien, que no te cueste, que fluya. Y que logres el bienestar también a través de tener las riendas de tu vida en cuanto a alimentarte, cuidarte, que sea un gesto más que contribuya para estar bien. Bueno, para finalizar, Judith, contanos, ya que tú sos coach, ¿cómo hacemos para obtener más información o si das clases acá en Montevideo o en el interior? Sí, doy consultas particulares, pero actualmente también la Asociación Iberoamericana de Coaching está planificando un curso que está destinado para profesionales de la salud, incluyendo nutricionistas, profesores de educación física, enfermeros, gente que asesora en salud, precisamente para esto que estábamos conversando. Tener estrategias para lograr la adherencia a un plan de salud. Y por otro lado, vamos a dictar talleres, seminarios, talleres, que incluyen información para que cotidianamente cualquier persona que quiera saber cómo mantenerse dentro de un estilo de vida saludable lo pueda hacer, cómo hacer para romper con esas creencias limitantes de las que hablamos, cuáles son las estrategias para poder mantenerte en una dieta que no te cueste, que no sufras, que el proceso sea realmente disfrutable y con los resultados que estabas buscando. Bueno, muy bien, muchas gracias, Judith, por esta nota. Nos estaremos viendo la próxima semana. Dale, muchas gracias. ¡Gracias!